Bueno, en principio decirles que el día 13 de jueves, ya mañana Ibeda, vamos a tratar de que se dé cumplimiento como lo plantee allá en el mes de diciembre del año 2022, que queríamos una elección que le brindara garantía absolutamente a todos. Y lo hemos hecho. Hemos ofrecido toda la documentación, estatutos y demás para que los compañeros pudieran armar una lista. Está bien y es importante decir que Lucero no se va a hacer cargo de algunas situaciones que se van produciendo. Digo que realmente por ahí son muy contradictorias, porque en definitiva los requisitos son mínimos, son cinco requisitos básicos, fundamentales, que debemos cumplimentar. Mucho más cuando hay en la lista personas que son actualmente conducción y que pertenecen a la Celeste, pero bueno, tomaron la decisión de ir por otro lado, como la compañera candidata a secretaria general, o en su caso, la primer vocal titular, y también congresar y también congresar a la Cetera, que ha sido la secretaria gremial por cuatro años y actualmente ya podría ser la secretaria adjunta porque asumió el cargo como adjunta de quien habla. Pero bueno, son decisiones personales. Hay una junta electoral elegida por plenario, ellos presentaron candidatos, estos candidatos fueron votados, no le alcanzaron los votos, así se constituyó democráticamente a través del órgano máximo, no lo designó Lucero. Lucero asistió una sola vez desde que está instalada la junta electoral en su sede, pero bueno, decirles que aprovecho para solidarizarme con ellos, porque la verdad no han pasado buenos momentos, hay una relación interesante entre apoderados de ambas listas y asesores letrados, que contradice a aquellos que por los distintos medios plantean sabotaje o intentan abortar, digo, estas elecciones, cuando ellos están tomando intervenciones, se están resolviendo las problemáticas, son parte de las propuestas, son parte de lo que se homologa en las distintas actas que constan en la junta electoral, acuerdan con la junta electoral, pero por fuera, por los medios, se va instalando, digo, una especie de información que lejos está de no intentar resolverse si existe. ¡Gracias!